Pues sí, ha llegado el día en el que todos teníamos miedo que llegara. Ya está aquí el club de creación de Fallout 4 y Skyrim. Como no, Bethesda. Para los que no sepáis qué es el club de creación, demos un repaso al día 11 de junio de 2017, cuando Bethesda presentó esta famosa creación. Presentamos el club de creación, una colección de nuevo contenido de juego para Skyrim y Fallout 4. Incluye nuevas armas, nuevas armaduras, nuevos atuendos y accesorios, nuevas opciones de fabricación y vivienda, e incluso nuevas mejoras de jugabilidad. Usar el club de creación es muy fácil. Explora la selección dentro del juego por categoría y usa créditos para ir allí mismo. Tu nuevo contenido se descargará automáticamente. El contenido del club de creación ha sido producido por Bethesda Game Studios y desarrolladores externos, incluidos los mejores creadores de la comunidad. Estos creadores externos trabajan codo con codo con Bethesda Game Studios, así que todo el contenido será compatible con tus partidas guardadas, logros y complementos oficiales. El club de creación llegará este verano a PlayStation 4, Xbox One y PC. Club de creación. Y para mi sorpresa, en Fallout 4 ya tenemos disponible la actualización. 1.15 para los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One. He de comentar que los usuarios de PC lo tuvieron un día antes, pero aunque llegue tarde, ya tenemos aquí el club de creación. Y he de deciros que yo tenía un poco de miedo y lo cogía esto con pincitas a este gran cambio, porque pensaba que los mods gratuitos iban a pasar completamente de pago y solo estarían en la pestaña de Club de creación. Pero como podemos observar en pantalla, no es así. Por un lado tenemos el club de creación y por el otro lado tenemos los mods gratis, por lo cual los creadores de contenido siempre podrán subir algo gratis. Y si son un poco avispados, o siempre y cuando no hayan firmado algo, podrán fijarse en los mods del club de creación y ponerlos totalmente gratis en la pestaña de mods. Ya sabéis, siempre y cuando no hayan firmado algo bajo acuerdo. Bien chicos, vamos a ver que hay dentro del club de creación. He de comentar que nos regalan 100 créditos de regalo para gastar y celebrar el lanzamiento. Pero ahora vamos a ver que ya se podrían haber estirado un poco más, porque esos 100 créditos no dan para mucho. Una vez dentro del club de creación, como podemos estar observando, tenemos la pestaña de destacados, que serían los mods que la gente más compra, por otro lado tendríamos atuendos, por el otro lado armas y mundo. Como podemos estar observando en pantalla, tenemos una servo armadura Hellfier por 500 créditos. Como os dije, los 100 créditos que nos han regalado no va a servir de mucho, en la cual tiene un cierto parecido a la de Fallout 3. Aquí como podemos estar observando hay un prototipo de rifle Gauss, que también se parece un poco al de Fallout 3, por 400 créditos. También tenemos una mochila militar modular, por 400 créditos. Muy maja, de hecho, no sé si os habéis fijado en la pegatina de Nuka Kola, con las estrellitas. Y el último en destacados, tenemos la pintura para Pipot, camuflaje de pantano, cuando vayamos por la Commonwealth. Que de hecho, esto sí nos daría para poder comprarlo con esos 100 créditos. Pero vamos a ver la servo armadura Hellfier, ¿nos podemos meter un poco más en detalles? Por lo cual, tenemos una breve descripción de este contenido. De hecho, nos pueden decir dónde obtenerlo o cómo hacerlo, porque muchos no se obtienen simplemente, sino que se tienen que crear. Y nos aparecería una imagen de cómo es exactamente esta servo armadura. Pero de hecho, no se puede acercar, ni se puede ampliar. Simplemente, solo se puede ver así. Porque si le damos a la X, es como si pudiéramos comprarlo. Cosa que espero que lo actualicen. Vamos a ver el prototipo de rifle Gauss. Como podéis observar, es un rifle muy parecido al de Fallout 3. Y por lo cual, es obtenido a través de una misión, como bien nos da la breve descripción del mismo. Y aquí, podemos observar unas ligeras imágenes de la misma. Seguimos con la mochila militar modular, por 400 créditos. Y como bien, os decía anteriormente, esta mochila se debe de fabricar en la mesa de trabajo para armaduras. Y la verdad, es que está muy chula. Vamos a parecer todo un superviviente por la Commonwealth. No nos va a faltar de nada. Seguimos con la pintura para Pitboy, camuflaje pantano. Por lo cual, son 50 créditos. Y sí que nos llegaría para poder comprarla. Y también se crea en el banco de trabajo para armaduras. Y aquí una ligera imagen. Está bien chula. Vamos a pasar a la pestaña de atuendos. Tenemos una armadura de sigilo china. Una serva armadura Hellfier, que ya la hemos visto. Serva armadura de caballo. Que por la Commonwealth en Fallout 4, podréis haber visto ese caballo dorado que llama mucho la atención. La mochila militar modular, que la hemos visto anteriormente. El traje espacial de Morgan, del juego Prey. La pintura para Pitboy Cromo, que sería así, como el cromado de una llanta. La pintura de Pitboy en negro. La pintura de Pitboy camuflaje pantano, que ya la hemos visto. Y pintura para serva armadura en negro, con 100 créditos tranquilos, que lo vamos a ver. De hecho, si no os daría para comprarla y todo. Vamos a ver un poco la armadura de sigilo china, que de hecho mola mucho. Parece muy futurista, por 400 créditos. Como podéis estar observando en la breve descripción, es a través de una misión. Y aquí vemos la ligera imagen, y mola mogollón. Parece que estamos en el espacio y todo, cuando en realidad estamos en la tierra, en la Commonwealth. Vamos a ver la serva armadura de caballo. Por lo cual me parece muy graciosa. Es un objeto que nos encontramos en Fallout 4. Y ese objeto no pasa de ser percibido. Lo malo es que son 250 créditos. Si nos llegara, estaría muy chula. Vamos a ver el siguiente traje espacial Morgan de Prey. Que de hecho está muy chulo. Ya se podrían haber currado este mods los gratuitos. Como podéis observar, se deposita directamente en el inventario nuestro. Vamos a ver la pintura para Pitboy Cromo. Que también se tiene que crear en el banco de trabajo para armaduras. De hecho está muy chula. Vamos a ver la imagen. Muy brillante y muy nueva. Parece recién fabricada. Vamos a ver la pintura para Pitboy en color negro. Que también se crea en el banco de trabajo para armaduras. Y... no está mal. Lo único que un poco más simple. De hecho, por lo que me doy cuenta, casi todas las pinturas para el Pitboy cuestan 50 créditos. Por lo cual, nos podríamos comprar dos. O simplemente, la pintura para servo armadura en negra, que la vamos a ver ahora. De hecho, esta pintura se crea en las centrales de servo armadura. Como podéis observar, lástima que no se pueda agrandar la imagen. También, no está nada mal. Mola un mogollón. Y tenemos para ella. Podemos comprarla con los 100 créditos de regalo. Vamos a ver el apartado de armas. Por lo cual, podemos ver la escopeta casera y el prototipo de rifle Gauss. Que ya lo hemos visto. Vamos a ver la escopeta casera. Por 200 créditos. Parece muy muy chula. De hecho, es doble cañón. Y se deposita directamente en el inventario. De hecho, nos dice que aparecerá en el mundo y en las mercancías de los vendedores. Pues sí que tiene buena pinta. Vamos a aparecer todo un Terminator y todo por la Commonwealth. Vamos a pasar al apartado de mundo. Que solo destaca un paquete de mobiliario moderno para el taller. Por 300 créditos. Que este paquete aparece en el modo de creación en el taller. De hecho, está muy muy chulo. Ojalá pudiéramos comprarlo. Porque esto, sí merece la pena. Cambia el aspecto de todos nuestros asentamientos y casas. Esto, ya lo veo otra cosa. Y bueno gente. Tampoco es que haya mucho que ver. En el club de creación. Ya sabéis. Dejadme en los comentarios que os ha parecido el club de creación. Y de hecho, yo me esperaría un poquito a gastar esos 100 créditos. Porque seguro que meten más cosas. Un saludo. Y espero que os haya gustado este vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.